Saludos muchachos, vamos a echar un ratillo. Bueno, aquí veis que he estado, digamos, pelando todos estos ajos. Aquí veis, aquí está el ajo entero. Y aquí veis que este ajo tiene la flor. La flor que se convierte en semilla. Daros cuenta que prácticamente son como pequeños ajitos, muy ternecitos, también se pueden consumir, pero son las semillas, o sea, son ajitos para poder sembrar. Sabéis que también se pueden sembrar, pues, con un ajo de una cabeza normal. Hay que tener en cuenta que le dejamos que eche la flora, digamos, a una planta de ajo, de donde sale una cabeza de ajos, pues, al tener que suministrarle, digamos, energía, energía, por decirlo de alguna manera, alimento y energía a la planta. Para la flor, pues, evidentemente, los ajos son más pequeños. Aquí tenéis, por ejemplo, no todos los ajos que había aquí tenían esa flor. Pero ya digo, ¿sabéis que para sembrar los ajos es tan fácil como que se pueden sembrar tanto en otoño como en primavera? Hay, digamos, especies que aguantan, digamos, mejor el invierno para sembrarlos en otoño y poder, bueno, cosecharlos en invierno, prácticamente, pero ya digo que son dos formas en las que se pueden sembrar los ajos y de que sembráis, pues, dejando, digamos, unas cabezas para recolectar estas semillas, pues, luego no tenéis que gastar ajos de los gordos. Si bien, pues, quizá tarden un poquito más, al ser más pequeños, pues, quizá tarden un poquito más en crecer, por decirlo de alguna manera. Aquí tenéis... Aquí tenéis que quedar alguno. La cabecita. Ahí hay otro. Ya están secos. Aquí tenéis esta, aunque la flor es, digamos, idéntica a la de la cebolla, los cebollinos y demás. Esto es ajo silvestre, ajo porro, por decirlo de alguna manera, que también, bueno, son, digamos, dos especies que son familia, por decirlo de alguna manera, y las propiedades, pues, más o menos son las mismas. Este ajo, pues, se puede sembrar también, se puede recoger, podéis recoger por ahí en el campo, por ahí hay un vídeo sobre los que los grabo, cómo son, de que están en el campo. Y ya digo, esos ajos, pues, podéis coger semillas de una planta que controles ya en el campo, incluso arrancar un ajo y sembrarlo en una maceta para poder extraerle luego las semillas, porque ya veis la cantidad de semillas que tiene un solo ajo. Muchas más que un ajo de los normales, por decirlo de alguna manera. Aquí veis que todo lo de pelar, todos los, digamos, las guías de pelarlos, todas las porquerías, por decirlo de alguna manera, pues es un excelente, digamos, aditivo para mezclar en nuestros compost. Ya os he mostrado por ahí distintos vídeos en los que os muestro cómo añadirle distintos, por ejemplo, potasio, magnesio y demás a las plantas. El ajo, por ejemplo, tiene mucho azufre y mucho magnesio, por ejemplo. Todas estas todas, con decirlo de alguna manera, las espizcáis y las revolvéis con el compost. Ahí tenéis las plantas de pepinitos. Los ajos, ya sabéis que son uno de los alimentos, digamos, quizá, que todos deberíamos tomar principalmente crudos porque son estupendos para, bueno, mejorar en sí la mayoría de los problemas de las enfermedades. Daros cuenta que es un, digamos, excelente elemento alcalinizador de nuestro cuerpo y, bueno, al alcalinizar nuestro cuerpo nos libera de enfermedades, por decirlo de alguna manera. Es un excelente antibiótico natural que encima se puede combinar aunque haya una persona que, bueno, esté tomando antibióticos de la farmacia, por decirlo de alguna manera, también puede tomar el ajo para complementar más, si cabe la acción. Ya digo que incluso para hongos va bien. Es antibiótico contra muchísimas infecciones o, bueno, como digo, como para todas las infecciones, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, para las afecciones respiratorias se pueden hacer distintas especies de zumos combinados con miel, con jengibre, con limón, otro elemento superalcalinizante. El limón y el ajo son dos elementos, dos alimentos fundamentales que os recomiendo que toméis todos los días. Zumos de limón exprimido y reciente, por supuesto, mucho mejor. Y ajo crudo, o sea, un par de ajos, tres crudos todos los días y un par de limones alcalinizará, nos liberará de, bueno, de toxinas, echaremos todo lo malo que tenemos en el cuerpo en una temporada, si lo tomamos como eso, asiduamente. Ya digo que, por ejemplo, por ahí también hay algún vídeo en el que hablo de las infecciones, por ejemplo, donde se puede estrujar medio limón y espachurrar un ajo y con eso nos podemos enjuagar cualquier infección bucal, desde dentales a la garganta y demás, llagas y demás también. O sea, son muy buenos para todos estos temas, ya digo, de cualquier tipo de infección. Daros cuenta que incluso se puede hacer para heridas, para infecciones de heridas exteriores y demás. Pues, antiguamente, incluso las guerras y demás, pues se cogía, bueno, pues una venda, se machacaba ajo y se ponía, pues eso, como una cataplasma, como una pomada en la herida para que no se infectase, para que se curase y demás. O sea, es también, por decirlo de alguna manera, para los que estén tomando, por ejemplo, anticoagulantes, las personas que toman anticoagulantes, pues no es bueno tomarlo, al menos sin consultar, digamos, al médico, porque es, eso, es cicatrizante, coagulante, nos ayuda también para eso, ya digo que para infecciones respiratorias, la bronquitis, resfriados, gripes y todo esto es estupendo, ya digo, mezclado con otras plantas y con limón, con miel y demás. Es, bueno, impresionante como cura eso, hay que tomárselo, si no te lo tomas no lo sabes cómo te va a funcionar. Ya digo que al margen de esto, pues es una planta que para todo el tema de, bueno, es bueno para el sistema circulatorio, para prevenir enfermedades del corazón, es bueno para eso eliminar colesterol, incluso previene, según dicen, la arteriosclerosis, una enfermedad que sabe que es muy peligrosa, por decirlo de alguna manera. Mejora nuestro sistema circulatorio a muchos niveles, baja nuestra presión sanguínea, es bueno para eso, para la hipertensión, para bajar esa tensión. Y bueno, muchachos, pues como os digo, el ajo es un alimento estupendo, ya veis que se puede sembrar de dos formas distintas en casa, se puede aprovechar sus desperdicios para nuestros compost. Y ya digo, muchachos, pues ahí tenéis el virgo del ajo, que es, del ajo silvestre, que es similar al de la cebolla. Pero, el ajo normal, aquí veis como son, digamos, esa flor y esas semillas, por decirlo de alguna manera, que echa. Y bueno, muchachos, pues yo creo que, para no liarnos mucho más con este tema de los ajos, yo creo que ya hemos echado un ratillo. Aquí veis, bueno, los pepinos, veis como van creciendo, algunos están muy pequeñitos todavía, van muy rechazados. Ahí veis el limonero. Bueno, algunos arbolitos que tengo con aquí. Aquí veis los tomatitos también, como van creciendo algunos. Ya digo que este año van, todas estas plantas, al menos aquí, van con bastante retraso. Las cebollas. Ahí tenéis la melisa, que la he podado, bueno, he recortado, pues para eso, para secar y tener luego siempre hojas guardadas secas. El tabacito. El tabacito. Hay unas higueras. Un árbol de kiwi. En fin, muchachos, ¿qué queréis que se os diga? El calanchoe. Los aloe vera. El jengibre. Los calabarines. Aquí más tomates. Aquí tenéis los castus Cómo van creciendo sus bolitas Distintos castus Los nopales La hierba buena En fin, muchachos, ¿qué queréis que se os cuente? Pues que, como os digo siempre Ya hemos echado un ratillo Hemos visto un poquillo aquí la terraza Y eso, pues, que somos uno Que soy otro tú